Música Se hizo un pedido a todas las personas para rememorar el Posadas del Ayer, para rememorar ese Posadas nuestro en el marco del Bicentenario. Pero realmente agradecido a toda la gente que hizo posible esto, porque esta muestra no es municipal, es de todo el pueblo, no es solo de los empleados municipales, sino que es de todo el pueblo. Realmente muy contento por el apoyo y por el apoyo de todos, bueno, de la prensa, de todo lo que hicieron difusión de este evento. Música ¿Con qué se va a encontrar la gente? Aparte de las fotografías, con objetos donados por los vecinos. Tenemos objetos y tenemos fotografía. Aclaro que es en carácter de préstamo. Hasta ahora no tenemos ni una donación. Casi bueno, va a durar del 4 al 30, como bien te decía, se le elaboró un acta a cada vecino que trajo y para retirar tienen que traernos el acta, que así confían en nosotros que va a estar bien resguardada. ¿El horario que puede ser visitada esta muestra? Pueden visitarla de lunes a viernes de 8 a 12 y por las tardes de 16 a 20, los sábados de 15 a 20 y los domingos de 16 a 20. ¿Con entrada gratuita? Es entrada gratuita, vale aclarar. A todos los colegios que quieran venir, están cordialmente invitados. Música ¿La fotografía le trae muchos recuerdos a aquellas épocas? Pero ¿por qué no me va a traer recuerdos? Aparte que han cambiado mucho. Resulta que la historia de la bajada vieja es muy frondosa en historia. ¿Usted va colaborando con alguna fotografía? Sí, sí, sí. Yo todo lo que estaba a mi alcance le di, pero hay cosas todavía porque le di una... la primera Philips, la radioeléctrica continua era cuando se la electricidad. Hasta ahora se escucha, pero hay que calentar, enchufar, y se espera un rato que se caliente y anda bien. Música 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 Música